Algo muy importante de que antes de que se asusten, empecé a rehusar ciertas tareas del semestre pasado, o sea, no son tareas de ustedes el semestre anterior, y las volví a usar y no le puse fecha porque sí, o sea, les aparece ahorita que van a hacer algunas tareas en agosto y en septiembre, algo por el estilo, pero no son todavía, o sea, digo, para que no, antes de que se asusten y demás, la única que hiciera tarea era lo del examen diagnóstico, ¿ok? O sea, los demás todavía no les pongo fechas reales, aunque les aparezca ahí, todavía no hay una fecha real, simplemente porque estaba averiguando cómo rehusar tareas y pues sí, averigüé y si lo podía hacer, pero este, pero como todavía no me sé las fechas, pues todavía no lo sé, entonces, entonces, antes de que se asusten, no se asusten, más bien, ok, entonces, buenas, 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 buenas tardes, ok, empezamos ya la primera unidad, eh, básicamente, este primer tema, yo creo que de alguna forma muchas, o este, muchos de ustedes lo han visto, sí, entonces, este, yo creo que nos vamos a ir rápido porque los temas, básicamente, como les dije, la parte clave de todo el curso es aplicarlo, o sea, decir, ok, tienes un concepto, población, sale, es padrísimo, o qué, qué hermoso, pero, y yo, ¿cómo lo aplico en turismo? O sea, yo, licenciado en turismo, ¿cómo aplico esto? ¿para qué me sirve? ¿en qué lo puedo utilizar? Etcétera, 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 ¿sí? Entonces, yo creo que es importante, son varios conceptos, aclarando que todo esto, todo lo que van a ver en las presentaciones, está en el material, o sea, no tienen que apuntarlo, ¿dónde está el material? Bueno, el material está en el siguiente lugar, entran en archivos, nada más que me haga caso, entran en archivos, luego dice materiales de clase, y luego entran a la a la carpeta que les corresponde, en este caso estadística descriptiva, que esa es la primera unidad. No le pongo número de unidad, porque varía con respecto al a la carrera que le doy, o sea, como le doy a a industrial, a muchas carreras, pues, obviamente, no es lo mismo en todos lados. Si le gustan descargar, le subí estos libros a sus compañeras del semestre pasado. Esta es una base de datos de visitantes extranjeros, sí, y bueno, estas son cosas que también les subí de más, ¿no? Entonces, este, como les dije, la idea es de que todo está aquí, o sea, no necesitan buscar en otro lado, los libros y todo lo que necesitan también está aquí, ¿sí? Entonces, este, pues, va muy encaminado a que, a que, este, repasemos o entendamos los conceptos esenciales, luego veamos, ¿y esto cómo se hace o qué se aplica o para qué me sirve? El primer concepto, población. Población es el conjunto de elementos que comparten una cierta característica, la población la defines tú, o sea, tú dices, población objetivo, ejemplo, hace, hace años, yo recuerdo, que había un comercial de, este, había un comercial de café, donde te vendían una cafetera con ciertos, con las, las famosas cafeteras que tienen unas capsulitas, mi pregunta básica es, ¿para qué población creen que va a dirigir esa publicidad? ¿Para qué sector de la población va para todo mundo? ¿Para qué sector de la población va a dirigir esa publicidad? ¿Para qué sector de la población va a dirigir esa publicidad? No. No, sí. Yo creo que, que iría más para los de la ciudad. Más para los de la ciudad, aparte, hay que tomar en cuenta dónde venden las capsulitas, las capsulitas te dicen, se venden en Zambor, en Liverpool, o en Sears. ¿Sí saben cómo se les llama ese tipo de tiendas? ¿De la clase alta? No, se les llama aspiracionales, porque aspiras a tener el estilo de vida que te definen esas tiendas. Entonces, todas esas tiendas, como sea, Zambor, Palacio de Hierro, Liverpool, se les llama aspiracionales, haciendo un, les digo que me encantan las estadísticas con este grupo. Alza la mano quien es aspiracional, o sea, quien aspira a una vida mejor, y tener, pues, pues, simplemente aspirar a Emilio, dice que también, cuatro, cinco, seis, siete, diez, trece, catorce, diecisiete, qué bueno, eh. Aunque el presidente diga lo contrario, qué bueno, yo digo, yo también, de lo que viví de chico, a lo que tengo ahora, nada que ver, y me alegro bastante. Entonces, primera parte, ustedes son una población aspiracional, ok? De nuevo, ¿cómo creen que sea la población, si yo estoy hablando del turismo espacial? El que te vas en tu cohete, y vas al espacio, y ves la tierra, y todo ese rollo. ¿Creen que la población es la misma que, la población de que, por ejemplo, las sopas marushan? No. ¿Cómo es la población del turismo espacial? Muy rica. Muy, muy rico. Sí, creo que el viaje te cuesta 20 millones de dólares, algo así, es algo por el estilo. Ahora una pregunta, ¿han oído hablar del turismo negro? Sí. ¿De qué se trata el turismo negro? ¿De visitar lugares que, en donde haya sucedido una tragedia? ¿De qué se trata? ¿De visitar lugares donde haya sucedido una tragedia? ¿De asesinatos? Ahora, una pregunta, ¿creen que es para toda la población? ¿No? No. ¿Sí, no? Sí. Oh, mira, te voy a contar mi experiencia. Alguna vez en un congreso de investigación, fui a Polonia, y este, y me tocó ver el museo local, el museo, no me acuerdo cómo se llama, este, oito, no me acuerdo la ciudad donde estaba, pero bueno, fui al, fue al museo local, y hay una parte del museo, solo una parte, donde muestran los uniformes y las maletas, las cosas que traían los, los, este, los, los del gueto, ¿no? Sientes una tristeza, y sientes un, digo, aclarando que yo no soy sentimental, ¿eh? Tienes una vibra así que te quedas, wow. Y, y la verdad, pensaba ir a Ashwitch, al sur, pero no, la verdad ya dije, sí, con esto siento esto, olvídalo, no, va a ser demasiado fuerte, o sea, y vamos que les digo, yo no soy sentimental, ni soy así, que me deje llevar por sentimientos, pero tuve una sensación tal, y hay lugares, pero, no sé si algunos de ustedes, conocen el santuario de Atotonilco, cerca de San Miguel de Allende, es un lugar donde también sientes mucha tristeza, sientes mucho, la gente que va a arrepentirse de sus pecados, ¿no? Porque, se supone que te puedes comprar hasta tu látigo, ahí, para que te, para que te azotes a ti mismo, ¿no? Entonces, es un, es una sensación, que la verdad, pues yo no le recomendaría a todo mundo, ¿no? Si me explico. Ahora, si yo, voy a tener, voy a abrir un mercado de, voy a abrir una agencia de viajes para la playa, ¿cómo creen que sea su población? ¿Cómo creen que sea su población? Todo mundo, ciertos sectores, etcétera, etcétera, ¿cómo creen que sería su población? ¿Su población de observación? Todos, Sí, digo, incluso yo, que yo no me gusta, este, yo no sé nadar, ni tampoco me gusta mucho la humedad y todo eso, pero sí conozco la mayor parte de las playas del país, ¿no? Claro, buena parte porque le encanta a mi esposa, mi esposa es de playas de Tampico, entonces, este, adora las playas, ¿no? Ahora, segundo término, muestra, es un subconjunto, no son todos, pero es un subconjunto que debe de ser lo suficientemente representativo, ¿sí? ¿Ustedes creen que todo el grupo de ustedes son un grupo representativo de la carrera de turismo? ¿No? O sea, representan, ¿ah? Una muestra es cuando no puedes agarrar a toda la población, imaginemos, quiero saber cómo piensan los mexicanos con respecto a la cerveza. Entonces, dices, pues, agarrar 130 millones de personas está carísimo. Entonces, ¿qué hago? Agarrar una muestra, es decir, muestreo, la gente del norte, la gente de Chihuahua, Yucatán, Chiapas, y trato con eso, de que sean representativos, ¿sí? ¿Cuál es el problema de la representatividad? Pues, que sea aleatorio, ¿sí? A ver, una pregunta, si yo pregunto por el gobierno, y agarro una muestra, nada más aquí de, por ejemplo, ¿dónde se me ocurre? Aquí de la, ay, es este, aquí por soledad, si me voy a soledad, y les digo, ¿por qué partido votaría? ¿Ustedes creen que son una muestra representativa de todo el estado? Aquí por la carretera, por los edificios amarillos, todo eso, ¿creen que sea una muestra representativa? ¿O no? Sí, ¿no? Porque es una, se le dice que es una muestra asesgada, ¿por qué más dan, por qué votan en esos sectores? En lo que soledad, este. Con el pollo, No recuerdo dónde, ¿cómo se llama? Exacto. Y lo mismo, si tú preguntas en TX, o preguntas en los barrios como San Sebastián, o demás, ¿por qué votan normalmente? Por el frío, por el pan, entonces no es una muestra representativa, representativa es que abarque de todo, o sea, que abarque desde, por ejemplo, no, ustedes no son una muestra, una muestra representativa de la carrera de turismo, pero no son necesariamente una muestra representativa de todos los jóvenes de San Luis. ¿Por qué razón? Vamos a ver nada más por curioso a ver quiénes de ustedes viven en las siguientes colonias, La Progreso, La Progreso, El Arbolito, La Rivas Guillén, ¿cuáles son? ¿Qué es el tipo? ¿Quién más una? Diana vive por ahí. ¿Quién más vive por colonias así consideradas no muy? Bueno, Diana ya por lo menos es representativa. ¿Quién vive por Lomas o por Avenida Chapultepec? Nadie, por lo tanto, no es representativo. Si me explico, representativo significa que agarra todo, ¿sí? O sea, significa de que este, de que de alguna manera, o sea, ves todos los posibles elementos de toda la población, ¿sí? Claro, depende de nuestra población, porque si tu población la quiere, es muy focalizada, ¿sí? Pongamos un caso, este, había una serie, cuando había televisión abierta en Televisa y Canal 2, que se llamaba Biografía del Poder, eran documentales, pasaban la historia de la Revolución Mexicana, cosas por el estilo. Una pregunta, ¿por qué creen que la pasaban a las 11 de la noche? ¿Y por qué no la pasaban a la hora estelar, a las 8, 9 de la noche, etcétera? ¿Por qué la pasaban a las 11 y no la pasaban a las 8? Carlos. Porque la mayoría de gente, ¿cómo se llama? Está disponible ahora, ¿no? ¿Por la población objetivo? Sí, porque la poca gente que quiere, que le gusta aprender ese tipo de cosas, es muy poquita. Entonces, lo pasan a un horario que no les afecte. ¿Sí? ¿Por qué no lo pasan a las 8, 9 de la noche? De hecho, a las 8, 9 de la noche, es cuando ya está la mayoría de la gente, ¿eh? ¿Por qué a eso le llaman el horario estelar? ¿Emilio? Bueno, tengo unas dudas respecto a eso que acaba de mencionar. Entonces, ¿quiere decir que también, digamos, los comerciales nocturnos, también los pasan a esa hora, por lo mismo de que no mucha gente se interesa en ellos? ¿En algún momento de dos? O sea, el, este, te pondré un caso, por ejemplo, tú puedes ver varias playas, por ejemplo, Tampico, este, incluso Acapulco, que son playas más caras, porque hay muchísima gente, pero bueno, a mí me ha tocado visitar playas en la Costa Chica, Chacagua, entre Guerrero y, y Oaxaca, o me ha tocado visitar playas en, en Baja California, que es muy barato, de hecho, en Campeche, en Campeche, yo recuerdo que, una palapa, bueno, no era ni palapa, o sea, era un toldo, que traía mesas, sillas, este, ¿cómo se llama? Ya las mesas, las sillas, el, el, este, la hamaca, el, el, para que te, la mesa, para que, la silla, para que te asolearas, ¿saben cuánto me costó? En la, en una playa en Campeche, me costó 60 pesos, todo, y la entrada me costó, creo que 30 pesos, porque mis niños estaban bebés, entonces nada más me cobraron a mi esposa y a mí, y por ejemplo, en, en, en este, en, en, en Oaxaca, les digo, fui a otra, no me costó, me costó 15 pesos, porque compré unos cocos, que fue lo que me costaron, pero me, me dieron la palapa con, la hamaca, la mesa, las sillas, en 15 pesos, claro, hace muchos años, pero de todas maneras, o sea, digo, eso no te cuesta ni, ni entrar a muchas playas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende todo siempre? Pues depende del contexto, ¿no? La población siempre la van a definir ustedes, entonces todo es, todo es relacionado con la muestra, la muestra, la muestra, tiene que ser representativo, ¿no? Es como que yo les dijera, pues las muestras, de playas en México, pues tendría que ver, bueno, ¿cuál es tu población? Ok, playas del Pacífico, entonces tendría que ver todas las playas, desde, Mazatlán, Puerto Vallarta, Guayabitos, Acapulcos y Guatanejo, y todo eso, quizás no serían todas, pero por lo menos las más importantes, ¿sí? O sea, el muestreo se refiere a eso, a que tú no vas a agarrar todo, sino nada más algunos cuantos. Inferencia estadística. ¿Para qué muestramos? ¿Para qué tratamos de buscar información? Porque queremos inferir. Es como por decir, cuando tú, cuando tienen una novia, antes de que anden de novio, ustedes averiguan cómo son, o sea, no nada más porque esté guapo, guapa, o sea, qué gustos tiene, dónde vive, etcétera, 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 etcétera. Entonces, a partir de eso, infieres, ¿sí? ¿Qué significa inferir? Eso es información obtenida a partir de otra, tanta información. Ejemplo, lo que ustedes preguntaron acerca de mí, o lo que preguntan acerca de mí, pueden hacer inferencias. En la realidad, no se sabe hasta que se aplica, ¿sí? O sea, por ejemplo, alguien puede decir, ah, pues con lo que inferir, de lo que me dijeron, yo sé que voy a pasar. Ok, vas a pasar, pues depende de, o sea, tienes una alta probabilidad. ¿Es seguro o no? Pero recordemos que nosotros funcionamos por lo más probable. O sea, por ejemplo, si yo les dijera a toda la gente que le va bien estudió, no es cierto. Pero la probabilidad, que es otra cosa más adelante, es más alta con la gente que estudia que con la que no. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que, ¿por qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque, uno, para conocer. Y dos, para este, ¿cómo se llama? Lo hacemos para, para tomar decisiones. ¿Sí? Siempre lo más importante es tomar una decisión. Lo obvio, ¿por qué la gente no se vacunó? ¿Por qué creen que la gente no se vacunó? ¿Por miedo a los efectos secundarios y todo eso? Sí, pero en realidad es falta de información porque al final de cuentas siempre el resultado. O sea, nunca han visto las pastillas que se toman y la parte donde dice efectos secundarios. ¿Nunca las han leído? Sí. ¿Nunca las han leído? Es que vamos, toda, toda medicina, vacuna y demás, toda tiene efectos secundarios, todas. entonces tendrías que ver de cuántos, cuánto les pasa algo serio. O sea, que te duela la cabeza un poquito, digo, te duele de todas maneras por estar pegado al celular. Que tengas un poquito de fiebre, pues también se te pasa con un paracetamol. O sea, si, si tú llevaras una estadística, si fueras una persona informada, te darías cuenta que, que tus miedos están infundados. Entonces, primero, primera definición, ¿qué es la estadística? Es una disciplina dedicada a la aplicación de métodos, una definición, para recolectar, resumir, organizar, analizar y presentar datos. Genera conclusiones válidas de las características de las fuentes. Sí. O sea, es una disciplina de las matemáticas. ¿Qué, qué nos holgan, qué nos sirve? Nos sirve para manejar los datos. Sí. Y siempre les hago esa aseveración. Los datos, podemos entenderlo como símbolos que tienen un significado. Ahora, los datos nada más son números y letras. No. Los datos pueden ser sonidos. Los datos pueden ser imágenes. Los datos pueden ser olores. Sí. Me tocó una vez ir a un parque donde hay efectos especiales de olores. Sí. Y no sé si algunos de ustedes han ido a las funciones de 4DX en, en Cinépolis cuando se podía ir. Y mucho de lo que pueden ver es, por ejemplo, que te ponen, te rocian con agua, ¿no? Y es un dato, ¿eh? Es un dato porque al final de cuentas a tu cerebro le están diciendo que hay humedad y todo ese tipo de cosas. Y eso es importante porque lo que les decía ahorita con respecto a los, a las vacunas. En realidad, si tú analizas los datos te das cuenta de que fue más el miedo, fue la mala propaganda. Que datos verdaderos, ¿eh? Yo la parte de la gente que no lo tomo eso fue porque está mal informada. Digo mal informada porque al final de cuentas una pregunta se lo voy a poner así de simple. Voy a hacer de nuevo. ¿Cuántos de aquí tienen algún tipo de vacuna? Alza la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen algún tipo de vacuna? ¿Cuántos de ustedes tienen algún tipo de vacuna? Entonces la pregunta es obvia. Si es otra vacuna más con lo que ustedes quieran, pero es otra vacuna más. Entonces si ustedes, sus papás o lo que no haya sido confiado en eso, ¿por qué no confiar en esto otro? ¿Sí me explico? ¿Sí compañeros? Sí. Entonces pues es obvio de que al final de cuentas todos estamos vacunados. De alguna manera pues estamos vacunados. De que te pongan otra más, pues bueno. Ok, la estadística la dividimos en dos partes, la descriptiva y la inferencial. Descriptiva, organización de los datos. ¿Sí? Tablas, gráficas, estadísticos, descriptivos. ¿Por qué es importante describir? ¿Sí? A ver, este, hace dos años, ¿sí? Hace dos años, al final de 2019, me tuve que ir a hacer una evaluación de una universidad de Ecuador. Y me acuerdo que mis compañeros me decían mucho, oye, ¿cómo son los mexicanos? Y los mexicanos, y eso. Y yo siempre le decía, pues es que los mexicanos no somos los mexicanos. O sea, no puedes comparar, aunque seamos mexicanos, a la gente como se comporta en Yucatán, a la gente como se comportan en Veracruz, en Chihuahua, en San Luis, ¿sí? Porque no es tan sencillo, o sea, somos muchos grupos, y somos gente así bien separada, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo una vez en Tabasco, en Villahermosa, bueno, yo soy creyente, entonces quería ir a misa, y pues para encontrar una misa, guau, batalló un buen. Bueno, no iba con Carlos, O sea, si batalló mucho, pero si no fue tan fácil encontrar una misa, al revés, estaba en Puebla, y encontrar misa era lo más fácil del mundo, o sea, había misas a las siete, a las ocho, a las nueve, a las ocho y media, a las nueve y media, a las diez, a las once, ¿me explico? Entonces, la estadística te permite eso, describir, ¿cómo somos los potosinos? Pues de una manera, somos, este, ¿cómo son los, los chihuahuenses, los chihuahuueños dirían, ¿cómo son los onoreenses? Esto es descriptivo, ¿sí? Y lo mismo, cuando ustedes, este, tratan a las personas, también toman ciertas estadísticas, ¿cuántas veces llegó a tiempo? ¿Cuántas veces llegó tarde? ¿Cuántas veces, este, te hizo un favor? ¿Cuántas veces te dijo que no? Ya ves lo típico, los potosinos que decíamos, sordear. ¿Cuántas veces me sordeo? ¿Cuántas veces me volteo en la calle, para que no me vean? Esa es una descripción. Estadística inferencial. La estadística inferencial es que a partir de los datos que tenemos, pues nosotros podemos hacer diversos mecanismos para que puedas obtener una inferencia, es decir, a partir de los datos que tengo, ¿qué me sirve? Por ejemplo, si México se pelea contra, o le dice de cosas a, a Yemen, por ejemplo, ¿qué tanto le afecta a la industria turística? Pues nada, porque no hay yemenitas, me explico, no viene nadie de allá. Una pregunta, ¿qué pasa si nos peleamos, o le decimos cosas feas a los americanos, o a los canadienses? ¿Qué pasaría con la industria turística? ¿Y esa minería? Afecta a millones de trabajos, dinero, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿podemos inferir con quién sí nos podemos pelear, y con quién no? ¿Estamos? Es como, por ejemplo, decimos, a ver, vamos a ser súper amigos de los cubanos, que son bien buena onda, y demás. Y dices, pero ¿cuántos cubanos, imaginemos que por el interés turístico, pero dices, ¿cuántos cubanos van de vacaciones? Al revés, vámonos a Gringolandia, vámonos con los, con los primos. No, pues, oigan, miren, hay estos lugares padrísimos, hay estas pirámides, hay estas bellezas naturales, pues, vienen millones, ¿sí me explico? Entonces, con eso podemos tener inferencias, y puedo decir, a ver, ¿cuánto es la probabilidad, de que tenga mi hotel lleno? ¿Cuánto es la probabilidad, de que este, tenga mi bar, tenga ganancias de tanto? ¿Cuánto es la probabilidad, de que este, de que, les ponga una situación, que también tiene que ver, con la estadística inferencial, y se refiere a lo siguiente, imagínense, en el lejano, 1998, hace 23 años, yo decía, mi prima, mi prima decía, es que quiero, este, quiero ser educadora, y quiero, ser maestra de niños pequeños, de kinder, y le digo, no, las estadísticas, dicen claramente, que cada vez, va a haber menos, menos niños, ¿sí? Entonces, este, mi inferencia, lo que le dije a ella, estudia otra cosa, y si estudia administración, y trabaja de eso, ¿no? Le digo, lo otro, no, lo otro, hay muy poca gente, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, a ver, Fernanda, si yo con la mano arriba, se le olvidó bajarla, este, María Fernanda, Camacho, Carrión, creo que hay dos Fernandas, ok, gracias, María y Fer, este, a ver, siempre una estadística, que hago también, relativo a esto, con las inferencias, ¿cuántos de ustedes, piensan tener, más de tres hijos, ¿cuántos de ustedes, no piensan tener hijos, o máximo uno? Una, dos, tres, diez y más, wow, ¿qué puedo inferir? ¿Pondría un negocio para niños, o sea, una guardería, o vender lopa infantil, o lopa para bebé, ¿creen que sea buen negocio? Sí, porque hay una, una demanda, digamos, o una necesidad, por mayoría, por lo que tienen, pero ya es muy, pero ya es muy, muy poco, ¿eh? La mayoría están teniendo pocos hijos, y ya más grandes, de hecho, precisamente, ayer, este, unos exalumnos, que ahorita tienen 29 años, fueron mis alumnos, hace 10 años, 11 años, fueron mis alumnos, y apenas ahorita, que digo, tienen 29, este, están teniendo su primer hijo, de hecho, así he conocido a varias personas, que tienen su primer hijo, a los 35, cuando tienen, porque muchos ya ni tienen, entonces, la demanda bajó muchísimo, ¿eh? Si tú comparas la demanda, por ejemplo, en la época de mi mamá, mi mamá tuvo, ocho hijos, y este, y mis primos, y mis tíos, tuvieron 10 hijos, 12 hijos, nada que ver, si se fijan ahorita, nadie levantó la mano, que quisiera tener, más de tres hijos, entonces, la demanda no es tanta, ¿eh? Ahora, revés, y suena cruel, pero, pero, es la estadística, ¿ustedes creen, que si yo quisiera poner, un negocio seguro, un negocio de, de servicios funerarios, tendría sentido o no? Sí. Mucho. Y cada vez, vamos a hacer más, los que vamos a, ese seguro, seguro, y va a crecer mucho, pero muchísimo. Ahora, porque la gente siempre se va a morir, ¿no? Es más fácil. Y más, cuando empiece a haber más epidemias, y más mortales, va a ser todavía mayor. Ok. Entonces, la estadística inferencial, nos permite, asumir cosas, a partir de los datos que tenemos. Entonces, ¿cuál es la relación, entre la probabilidad y la estadística? La probabilidad, nos dice, que, este, son las propiedades de una población, se formulan y responden a preguntas, en relación con una muestra. ¿sí? ¿cuál es la principal aplicación, la estadística y la probabilidad? ¿Cuál creen que sea la mayor aplicación que hay actualmente? ¿cuál? Dijo aplicación, ¿verdad, profe? Ajá. La aplicación, digamos, la de las redes sociales. Correctísimo, ¿por qué las redes, ¿por qué Facebook no te cobra? ¿por qué Hotmail no te cobra? ¿por qué Google no te cobra? ¿con qué le estás pagando? ¿con publicidad? ¿con tus datos? ¿con tiempo de limitado? ¿con tus datos? ¿con los datos que tú tienes? ¿eso es lo que le estás pagando? ¿ya con lo que obtienen ahí? Este, con los datos que ustedes tienen, ellos, ¿qué pueden hacer con ellos? Las aplicaciones válidas, publicidad, o sea, toda la publicidad se basa en redes sociales, y no nada más la publicidad de productos, la publicidad de los candidatos políticos, la publicidad, este, de las televisoras, la publicidad del gobierno, todo, 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 todo se basa en tus redes sociales, ¿sí? ¿tú qué le estás diciendo a la gente? ¿le estás diciendo? ¿qué le estás diciendo? o sea, si yo pudiera analizar, los datos de, a ver, de Fátima, ¿qué podría averiguar de ella en Facebook? ¿dónde vive? ¿qué edad tiene? ¿a quién conoce? ¿qué le gusta? ¿qué compraría? ¿a dónde puede ir? ¿a dónde no puede ir? ¿a dónde fue? ¿nunca han visto los osos en las redes sociales de que una persona está lastimada y con collarín y luego aparece en las fotos del fin de semana que andaba en una fiesta? ¿o porque yo se lo he visto? sí estamos, es cierto, entonces, pueden averiguar cuántos hijos tienes, cómo se llaman, cuál es su cumpleaños, qué edad tienen, etcétera, 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 no te lo demás, después me empiezan a llegar el montón de publicidad de que vuelva a regresar a no sé qué tanto y lo estamos esperando y llega a ser a este abusivo, ¿no? sí, entonces, primero, para que ustedes puedan manejar datos o cualquier cosa, lo que tienen que hacer es organizar siempre, ¿sí? siempre tienen que organizar, ¿por qué tienen que organizar? pues por la sencilla razón de que este, es necesario, o sea, imaginemos que tienen mucha información, por ejemplo, yo ahorita tengo la manía, ahorita estoy bajando libros, que obviamente no voy a leer todos los que he bajado, pero este, ¿tienen una idea de cómo cuántos libros tengo bajados en internet? digo, ya es maniático, porque realmente no los voy a leer, pero, nada más por la manía de bajarlos, ¿tienen una idea de cuántos? por darles una idea, ¿saben mi disco duro más grande? porque tengo varios, ¿de qué tamaño es? de 6 teras, y tengo alumnos que tienen discos de 10 teras, y los llenamos, de los libros que tengo, tengo más de, no sé, 50 mil libros, ¿saben cuántas fotos y videos personales tengo? porque tengo los míos, los de mi familia, etcétera, 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 y aparte con las cámaras digitales, pues, por ejemplo, vas a un lugar como el Cosmo Vitral en Toluca, y le tomas, 100 fotos, acabo de ir a un convento, que tiene unas pinturas muy bonitas, y saqué como 180 fotos, ¿si me explico? entonces, por ejemplo, les digo, de fotos tengo más de 100 mil, 110 mil fotos, algo así, de modo, lo tienes que organizar, ¿sí? una de las formas más simples, es por frecuencia, ¿alguien tiene una idea de qué es el concepto de frecuencia en estadística? la cantidad de veces, ¿se repite un doctor? exacto, la cantidad de veces, ¿por qué decimos cliente frecuente? pues, porque viene varias veces, ¿no? imagínense, si yo digo, voy a, por ejemplo, yo diría, a ver, soy cliente frecuente, ¿de qué ciudades? ¿de qué ciudades soy así visitante muy seguido? bueno, no muy seguido, pero he ido más de una, más de cinco veces, ciudad de México, Guadalajara, Puebla, y Tampico, porque mi esposo es de allá, ¿sí? e igual, y, no, no tanto, Puernavaca, pero yo vivía allá, entonces, este, son las frecuencias, ¿por qué es importante? porque, de hecho, de hecho, iba a ser la estadística, así que, mañana les enseño, de qué lugares, qué estados conozco más, y qué estados conozco menos, ¿no? o sea, por ejemplo, estados que conozco muy poquito, Ivango, Sonora, Baja California, estados que conozco mucho, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, entonces, yo puedo representar, por frecuencias, cuántas veces he ido, a cuántos lugares conozco, etcétera, ahora, la información, como les decía, la información se presenta de muchas formas, entonces, muchas de esas son dibujos, las clásicas balas, ¿no? Las balas, los círculos, las cajalas, y no es otra cosa más que, hay una cosa que, bueno, digo, porque yo me especializo, en base de datos, y muchas veces no vemos, de que, sí saben, que el origen de las letras, eran dibujos, ¿no? O sea, cuando empezamos la escritura, eran dibujos, y ya han sido dibujos, ¿no? Entonces, siguen siendo dibujos, entonces, prácticamente, todo lo que vemos, pues, son imágenes, que es la, una imagen vale más que mil palabras, es el clásico, ¿no? Entonces, este, ahora, algo muy importante, es el concepto de valor numérico, que proporcionan, los estadísticos descriptivos, ¿sí? A ver, si les digo, este, su servidor, tuvo de promedio, en general, desde la primaria, hasta el doctorado, un promedio de nueve, ¿eso qué les dice? ¿Qué era malo? ¿Qué era bueno? ¿Qué era flojo? ¿Qué era trabajador? No sé. ¿Qué era trabajador? Suponemos, ¿no? Digo, ¿por qué? Ahora, al revés, si les dijera, porque a mí me pasó, yo trabajé para servicios escolares, cuatro años, y una vez que estaba de mi tiche, digo, porque yo soy mi tiche, este, una vez estaba viendo los, los, saben que buena parte de los maestros del texto son egresados, o sea, la buena parte de los que somos, damos clase ahí, somos egresados de ahí, entonces, este, estaba viendo sus boletas de calificaciones y sus historiales, digo, ay, este era bien burro, pero bueno, igual no, igual después se corrigió, o igual había una razón, ¿no? Por ejemplo, creo que hay uno que sacó 72 de promedio, pero creo que estaba estudiando otra carrera al mismo tiempo, y así, pero bueno, al final de cuentas, es un descriptivo, y te definen comportamientos, eso es importante, ¿sale? O sea, ¿por qué pasa? yo voy a, por ejemplo, me gusta mucho visitar pueblos mágicos, me gusta mucho andar de vagón y esas cosas, entonces, este, de repente he llegado a pueblitos que, híjole, para que consiga un folleto de dónde visitar, un mapita o algo, es bien difícil, la mayor parte lo consigo por internet, y al revés, me ha tocado, hace muchísimos años, hace 20 años, me toqué ir a España, y, uy, conseguí gratis, un montonal, pero montonal de información, pero así montonal, obviamente ya todo está en la web, ¿no? Pero, te regalaban los, los libros, los folletos, todo eso, para que fueras a visitar, ¿no? Entonces, eso te da una idea del comportamiento, España está mejor posicionado que nosotros, en, en turismo, pero aún a pesar de que todas nuestras desventajas, digo, porque el hecho de que seamos un país, este, con problemas económicos, con mucha violencia, y todo lo que quieran, somos una potencia turística, ¿eh? O sea, la verdad, somos, pues seríamos la envidia de medio mundo, ¿eh? ¿Alguien ha leído alguna vez en el ranking, en dónde andamos, en turismo? O sea, ¿en qué lugar andamos? No, hemos andado, todos los países, hemos andado entre, entre el 5 y el 8, de todos los países, ¿eh? saben que Cancún es el, el puerto más, más visitado de toda América Latina, y vamos, hay lugares bonitos en América Latina, pero, y México es el país más visitado de toda América Latina, de hecho, de América, creo que los únicos que nos ganan son los americanos, el único país que tiene más turismo que nosotros, es los americanos, pero el turismo norteamericano es diferente, ¿eh? A ver, una pregunta, ¿ustedes creen que vamos a Estados Unidos, a la playa? No, 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 ciudades, ¿no? Es lo que, vamos de turismo económico, vamos de compras, o por ejemplo, los lugares allá, súper, súper visitados, son los parques de Disney, los parques de Universal, ¿sí me explico? Sí, si comparas, o sea, obviamente dirás, ay, no, pues, Orlando tiene más visitantes que Cancún, sí, pero, ¿qué tipo de visitantes? ¿Cuál es su población? ¿Estamos? Entonces, este, pues sí, o sea, en realidad México es una potencia, o sea, vamos, a pesar de, a pesar de que nuestras comunicaciones no son muy buenas, a pesar de que las seguridades no es tan buena, y todo eso, somos un gran país, en el sentido turístico, y se puede ver, a través de nuestras estadísticas, ¿sí? Entonces, mañana vamos a empezar ya con los conceptos, la media, la mediana, la moda, la varianza, pero más que se aprendan las fórmulas, porque no me interesa, lo que me interesa muchísimo, es que vean qué sirve, qué significa, y es muy interesante, y es muy interesante, porque van a ver, que por ejemplo, alguien diga, ah, es que, por ejemplo, imagínense su novio, que les gusta, y es que es muy detallista, ¿cuántos detalles ha tenido en un mes? a uno, ah, no, pues sí es muy detallista, pero es que, me explico, o sea, lo importante de la materia, es que aprendan, a utilizar la información realmente, a que dejemos buena parte de nuestro, digo, porque nos educan así en las familias, nos educan al sentimiento, ¿no? Pero hay que usar los dos, o sea, el sentimiento no es malo, obvio que no, pero lo que es malo, es que nos dejemos llevar por él, y que digamos, pero es que, lo quiero mucho, sí, pero a ver, cuánto esto, cuánto lo otro, cómo, cómo mueve realmente el, los números, y los números, cómo representan cosas, ¿no? Y, y a partir de eso, realmente identificas los valores, ¿ok? O sea, no, no te vas a hacer, te vas a hacer el cerebro, ¿ok? Entonces, detengo la grabación,